Con un paso hacia el desarrollo y a través de las mejoras del saneamiento básico y la protección del medio ambiente, fue aprobado por Acuavalle y la CBC el plan de saneamiento y manejo de vertimientos que beneficiará a más de 10.000 familias zarzaleñas. Hemos trabajado articuladamente con la administración municipal y donde hemos logrado hacer una inversión magnífica en este municipio que supera los 9.900 millones de pesos. También hemos reparado las respectivas tuberías de acueducto y alcantarillado que tienen en este municipio y que no se habían modificado y estaban generando unos hundimientos en las vías. Este plan permitirá desarrollar los proyectos de infraestructura y alcantarillado de este municipio ubicado al norte del valle para los próximos 25 años, entre ellos la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Gracias a ese trabajo articulado, pues hemos logrado para el municipio de Zarzal hoy tener una petar y para poder lograr esa petar el primer paso era tener el PSMB aprobado. Se iniciará con el diagnóstico técnico del alcantarillado municipal para la construcción de proyectos de obras que contará con la vigilancia de la CBC.